Hablando de sismo, vamos a ver estas imágenes donde en la provincia de San Pedro de Macorís, específicamente en el municipio de Castañuela, ocurrió un terrible accidente donde salieron siete personas heridas. Veamos. No demando. En las imágenes se ven cómo unidades de bomberos y también del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 fueron afectadas por este terrible incidente. Cambiando de información, esta ciudad de Santiago fue la sede de un tremendo caos entre taxistas de aplicación donde estuvieron protestando por el aumento en los combustibles. Vamos a ver estas imágenes donde se ve un tremendo lío entre los policías, también agentes de la DGC y estos taxistas. Veamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Y él está preso? ¿Está preso? ¿No me ponga la mano? ¿Está preso? ¿Pero tú vas bien? ¿Pues búzalo? ¿Está preso? ¿Cómo que se encuentra? ¿Sabe usted lo que va a decir? ¿Príncipe? ¿Pero no puede esforzar? ¿Oye, no puede esforzar? ¿Y él tiene que violar? ¿No puede esforzar, sí? ¿Tiene que ser... ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso puede girar a ser los hombres? ¿Lo vamos a ver? ¿Está bien que se muera? ¿Ya está ahí con谁? ¿No puede esar? Ramón, ¿qué tenemos? Tenemos varios presos. ¿Qué pasó ahí? Sí, hay unos cuantos que están detenidos, pero se está resolviendo. Lo vamos a resolver. ¿Cuál fue la situación? La situación es el entaponamiento, la cantidad de carros que tiramos a la calle, casi mil unidades hoy. ¿Y el descontento qué hay? ¿Por qué usted está realizando todo ello este día? Porque el negocio no lo tienen quebrado. Simplemente. El gas 134,10 y los servicios a 100 pesos. ¿Entiendes? El taxista que sale a trabajar gata mil pesos de gas y se gana mil. Entonces, si el negocio está quebrado, ¿cómo podemos seguir así? Si no le escucha este llamado, ¿cuál será el próximo paso? La lucha semanal. Semanal la lucha. Eso es lo que nos han dejado. Porque no hay solución. ¿Cuál es la solución? Toda la semana, un día a la semana. En las últimas semanas, donde se ha visto el aumento de los combustibles, muchos de los sectores que se ven afectados han salido a protestar y a exigirle al gobierno y también al Ministerio de Industria y Comercio que dé una respuesta. Ya que en el momento que estaban en campaña política, una de las promesas que se hicieron fue esta. En las redes sociales en estos días anda circulando un video donde se ve una policía supuestamente no dejando pasar a unos estudiantes por la tarjeta de vacunación. Nosotros como periodistas tenemos que investigar bien si de verdad la información es veraz y si es de la actualidad. Ya que este video supuestamente anda circulando hace varios meses y han tomado como excusa la situación que vive la República Dominicana por tener que enseñar esta tarjeta de vacunación. Y han tomado este video para hacerlo viral y diciendo que se trata de esta situación. Veamos el video. Este hecho ocurrió supuestamente en la provincia de Puerto Plata independientemente de lo que haya sucedido. La manera en que se muestra a un policía escolar sacando un arma frente a los estudiantes debe llamar la atención y de verdad es demasiado alarmante. Por eso el Ministerio de Educación tiene que tomar cartas en el asunto.